Suficiente gracia para todos. 22 de junio de la matutina, la maravillosa gracia de Dios. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos capítulo 5, verso 17. Dios tiene abundancia de gracia y poder esperando que los pidamos. Pero la razón por la cual no sentimos nuestra gran necesidad de Él es que nos miramos a nosotros mismos en lugar de mirar a Jesús. No exaltamos a Jesús, ni reposamos plenamente en sus méritos. La provisión hecha es completa y la justicia eterna de Cristo es acreditada a cada alma creyente. El manto costoso e inmaculado, tejido en el telar del cielo, ha sido provisto para el pecador arrepentido y creyente. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado. Pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Podemos hacer progresos diarios en la senda ascendente a la santidad, y sin embargo encontramos todavía mayores alturas que alcanzar. Pero cada esfuerzo de los músculos espirituales, cada cansancio del corazón y el cerebro, ponen en evidencia la abundancia de la reserva de la gracia esencial para que avancemos. Cuanto más contemplemos estas riquezas, tanto más nos posesionaremos de ellas, y revelaremos los méritos del sacrificio de Cristo, la protección de su justicia, su amor inefable, la plenitud de su sabiduría y su poder para presentarnos delante del Padre, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Estamos viviendo en el día de la preparación. Debemos conseguir una abundante provisión de gracia del almacén divino. El Señor ha hecho provisión para la demanda diaria. Esto es la maravillosa gracia de Dios. Página 181. Que Dios te bendiga. Y vamos a pedir de ese almacén los recursos que necesitamos para este hermoso día. Te mando un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!